... Señora representante del Banco Interamericano de Desarrollo en el Perú, señor Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, un saludo especial al señor Shuya, director del Departamento de Editoría de Inversión de la República de la Oficina Nacional de Auditoría de la República Popular de China, así como al señor Zhang Shudong, director general adjunto de la Oficina Regional de Lanshu, de la Oficina Nacional de Auditoría de la República de China, que ahora nos visitan y que son nuestros invitados estrella en este día de los que esperamos poder aprender, como bien decía Viviana, muchas de sus experiencias, para saber no solamente lo que hay que repetir, sino también para saber aquellas cosas que no deberíamos hacer para poder aprender, no solamente de los éxitos, sino de los fracasos de las experiencias internacionales. Ciertamente, un saludo especial a todos los representantes de la Contraloría General de la República y a los otros funcionarios del Estado que nos acompañan, así como a los representantes de la cooperación internacional, de algunas de las embajadas acreditadas en nuestro país, y en general, un saludo afectuoso a todas y todos ustedes en esta mañana. Bueno, como bien mencionaba Viviana, es para nosotros un gran placer estar el día de hoy con ustedes, porque el tema de la reconstrucción constituye una de las prioridades fundamentales de corto plazo y de mediano plazo para la Contraloría General de la República en particular, pero para todo el sistema nacional de control que existe en nuestro país. Como ustedes bien saben, el sistema nacional de control es más que la Contraloría, incluye a todas las oficinas de control institucional y ciertamente la participación de las sociedades de auditoría. Conversábamos hace un rato con el director Xu Ya, y claro, eso es algo que vamos a ver ahora, aunque las escalas y las políticas son muy diferentes desde el Perú y China, conversábamos sobre, bueno, la primera pregunta, ¿cuántos auditores, o mejor dicho, personas dedicadas al control hay en nuestro país? Y entonces, claro, uno dice, para controlar la actividad, entre comillas, de casi las 2.500 entidades que existen en nuestro país, definidas en la Cuenta General de la República, y justo ayer estuve en el Congreso tratando de exponer el informe sobre la auditoría de la cuenta del año pasado, si consideramos la Contraloría, que es una organización de aproximadamente 3.200 personas, si consideramos las oficinas de control institucional, que son alrededor de 4.200 personas, e incluimos en esta suma a los más de 1.500 profesionales independientes que están agrupados en estas sociedades de auditoría, que normalmente, salvo las grandes firmas auditoras, que ustedes ya conocen, las cuatro grandes que operan en nuestro medio, hay una multiplicidad de medianas y pequeñas firmas auditoras que trabajan en la práctica cotidianamente haciendo estas auditorías financieras en el Estado, estamos hablando tranquilamente de más de 9.000 personas dedicadas a controlar la ejecución de los recursos públicos y el buen uso de los bienes estatales. Este equivalente en China son 100.000. Y es más, está sectorializado de una manera interesante. Uno de los grandes retos que tenemos a propósito del tema de la reconstrucción, y como bien decía Viviana, de este nuevo encargo que hemos tenido, porque este sistema en el Perú ha estado comúnmente relacionado al control posterior. Este tema de hacer control simultáneo, control concurrente, es un encargo sistemático relativamente nuevo. Han habido una serie de acciones, de servicios de control, que como muchos de ustedes conocen, se han planteado a lo largo de los últimos años, pero nunca hemos tenido un mandato tan riguroso y tan expreso de hacer control concurrente sobre tantísima plata. Es decir, el reto es mucho mayor, no solamente porque no estamos del todo experimentados en hacer ese tipo de control, porque siempre ustedes saben, pues hay un control previo, un control concurrente o simultáneo, y un control posterior. La Contraloría en el Perú y el sistema de control ha estado normalmente abocado a ser estos dos extremos. Ciertamente este, porque el control posterior es una tarea irrenunciable de todas las entidades de fiscalización superior en el mundo. Pero también teníamos intervenciones de control previo. Por ejemplo, en el caso de las valorizaciones de obra, cuando los montos exceden el valor del 15%, o cuando hay compras militares, o cuando la República se ve endeudar, o cuando ahora, con todos los mecanismos nuevos de promoción de la inversión privada en las intervenciones públicas, tenemos que hacer control previo cuando se firma, antes de firmar los contratos de las APPs. Y por los últimos eventos que se han suscitado, que son de público conocimiento, ahora también tenemos que hacerlo cuando antes que se suscribe una adenda. Pero estas son operaciones, que si bien es cierto, antes han existido, no han sido el core del negocio del sistema de control. El sistema de control con sus auditorías financieras de cumplimiento, y una que otra auditoría de desempeño que ha hecho durante los últimos años, ha estado centrado en el tema del control posterior. Ahora, nuestro reto, en lo particular, en lo que se refiere al proceso de reconstrucción, es hacer un control concurrente, un control simultáneo. Y en eso, la experiencia de nuestros colegas de la Contraloría General de China, de la Oficina Nacional de Auditoría de China, va a ser muy valioso, porque tal como lo mencionaba Viviana, es una de las pocas experiencias, y creo que la única que ha sido internacionalmente reconocida por la INTOSAI, de cómo hacer control concurrente. Ellos le llaman control en tiempo real, de un proceso de reconstrucción. Proceso que claramente se parece al nuestro, pero claro, tiene escalas y realidades distintas. Y entonces, lo que necesitamos es aprender y poder adoptar y sobre todo adaptar esas estrategias y esos procedimientos a nuestra realidad. Julio conversaba con nuestros invitados, ahora tomando un poco de café, y claro, dice, ¿y cómo están organizados? Me decían, no, nosotros tenemos una división, una dirección de auditores que sólo se dedican a auditar inversiones. ¿No? Ah, decía, eso yo quiero, yo necesito hacer eso. Porque el gran problema que tenemos es el control concurrente, que como ustedes saben, no tiene efecto vinculante, sino tiene una lógica de identificación de riesgos y de apoyo al ejecutor, al gestor, desde una perspectiva externa y objetiva, ¿no? Requiere una serie de requisitos para que funcione. uno de ellos, el más obvio, es yo para poder ayudarte en ese proceso, ¿no? Tengo que tener el chip, no de que quiero encontrar hallazgos para identificar responsabilidades para sancionarte. Porque si tengo esa cultura, ese chip, no te voy a ayudar. mis intervenciones van a ser tan invasivas que en lugar de ayudarte a que corras bien y rápido, te voy a retrasar. Y ese es un enorme esfuerzo que tenemos todo el sistema de control, porque la gran mayoría de nosotros, ¿no? en el sistema de control, tenemos pues la experiencia previa de que ese chip en el control posterior es común. porque el control posterior es eso. Pero además hay otra cosa también obvia. Yo para poder ayudar en un control concurrente, además de querer, tengo que saber tanto o más que tú como ejecutor, pues si no, no te puedo ayudar, pues hermano. o sea, si vamos a hacer un proceso constructivo, necesito generar equipos multidisciplinarios, no solamente de contadores, no solamente de abogados, no solo de administradores. Necesito gente que conozca del negocio, del core business, como dirían los gringos, ¿no? o sea, en cristiano necesito ingenieros, necesito arquitectos, o sea, ¿cómo voy a poder ayudar un proceso de reconstrucción que va a construir miles de kilómetros de carreteras con el aporte de un contador por más brillante que sea? O de un administrador, o de un abogado. Entonces, esa lógica es un elemento crucial, ¿no? También en la comparación con nuestros amigos de China, ¿no? La división de auditoría de inversiones en China tiene 30 mil auditores, ¿no? Equipos multidisciplinarios, polivalentes, con miles de ingenieros. Nosotros a nivel nacional tenemos 200, ¿no? Y van a hacer miles de obras en el proceso de reconstrucción. Entonces, el reto que tenemos solo en el aspecto de formular un plan de control concurrente y simultáneo para el cual tenemos la obligación legal que luego de 15 días es que el gobierno, que la autoridad de la reconstrucción y su directorio aprueben el plan de la reconstrucción, yo tengo que aprobar ese plan. Pero el reto no solamente está en hacerlo en 15 días, porque como se podrán imaginar, no podemos hacer un plan de control si no sabemos cómo va a ser la reconstrucción. cómo diseño un escenario de control eficiente y óptimo si no sé cómo va a ser el despliegue en la reconstrucción. Es por eso de que siendo conscientes de que este proceso es una secuencia lógica de este otro, hemos iniciado ya hace varias semanas una serie de coordinaciones y reuniones de trabajo con el equipo de la autoridad de la reconstrucción. y entonces estamos empezando a diseñar con la información que tenemos disponible un escenario de control que permita luego establecer un plan con una serie de intervenciones que nos permitan costear esos los recursos necesarios para hacer ese despliegue en el control. Porque claramente como ya se los he manifestado formalmente e informalmente también a las autoridades del Poder Ejecutivo la Contraloría no tiene plata para hacer eso. Entonces necesitamos que como parte del proceso de reconstrucción como parte de los esfuerzos fiscales que viene haciendo el gobierno para financiar la reconstrucción uno de sus costos debe ser el proceso de control. Y eso lo han entendido las autoridades del Poder Ejecutivo hay una clara comprensión de que el presupuesto del sistema de control para el caso de la reconstrucción tiene que aumentar. Y entonces para aumentarlo necesitamos como muchos de ustedes funcionarios públicos saben un crédito suplementario y para eso necesitamos negociarlo con las autoridades hacendarias y para eso necesitamos saber cuánto vamos a pedir pero para saber cuánto vamos a pedir tenemos primero saber qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer cuándo lo vamos a hacer en dónde lo vamos a hacer. Entonces es un proceso complejo solo para diseñar y poner en marcha el inicio de este gran proceso de reconstrucción en lo que se refiere al control. y entonces claro yo tengo la mayor expectativa de iniciar y justo conversábamos con nuestros invitados dado de que ellos han sido reconocidos como una de las mejores prácticas internacionales de control concurrente en materia de desastres claro es un desastre que se llevó en la provincia de Sichuan en la localidad de Wenshuang en el año 2008 de una escala pues muy diferente a la nuestra o sea afectó a 45 millones de personas el proceso de reconstrucción implicó desembolsos del erario chino por más de 125 mil millones de dólares desplegaron en este proceso de control concurrente más de 11 mil auditores entonces si bien es cierto las escalas son muy distintas digamos el negocio es el mismo es más conversábamos con Viviane y con otros colegas ahí del banco decíamos que hay que hacer los cálculos hay que hacer las divisiones pero pareciera que aquí en el sistema de control tenemos más auditores que en China en términos relativos ¿no? y parece que el sistema de allá funciona muchísimo mejor que el nuestro con en términos relativos menos recursos humanos y eso parece absolutamente a propósito de lo que yo he encontrado cuando me he hecho cargo de esta importante y noble organización parece absolutamente cierto porque en el sistema de control en el Perú tenemos demasiados procedimientos manuales no interoperamos todo se hace con papeles ¿no? no aprovechamos el uso intensivo de tecnologías de información y comunicaciones nuestras intervenciones como auditores son normalmente largas poco efectivas costosas complejas este e invasivas yo me acuerdo yo toda la vida he sido un directivo público ¿no? y entonces he sufrido o experimentado ¿no? del otro lado ¿no? como nos hacen las auditorías y yo me acuerdo no teníamos a veces eh ni siquiera espacio para poder tener a nuestro propio personal adecuadamente acomodado para que desempeñe sus funciones pero cada vez que venía un equipo de auditores que prácticamente se mudaba a vivir con nosotros durante unos dos, tres meses ¿no? había que ponerles oficina y me acuerdo en ese tiempo había que no solamente ponerles oficina hasta computadora les ponía y yo decía al administrador oye pero ¿no tenemos computadoras para nosotros? y hay que darles auditores y me decían no doctor hay que darles ¿no? cuando en realidad mucho de eso ¿no? al día de hoy se podría modernizar dramáticamente es por eso que uno de los elementos que vamos a impulsar en este proceso de reforma del sistema de control es sin duda alguna el uso masivo de tecnologías de información y comunicaciones vamos a crear unas divisiones y capacidades especiales en términos de análisis de datos de interoperación de interoperabilidad ¿no? o sea palabras como data mining big data analytics van a empezar a ser comunes en el desarrollo de las tareas auditoras ¿no? de tal manera de que nuestras intervenciones y yo trato y yo trato de usar ese ejemplo simplemente de manera ilustrativa ¿no? nuestras cirugías para curar al enfermo ¿no? no van a ser con hacha ni con un sable van a ser laparoscópicas la gente va a ir sabiendo exactamente qué transacción mirar no van a ir a pedir a mirar qué pasa con el plan de adquisiciones ¿para qué? tenemos que ser conscientes de que para saber qué pasa con el plan de adquisiciones yo en mi computadora de mi casa puedo saber no necesito omnoverme y lo que necesito es identificar a partir de una serie de protocolos con algunos algoritmos sencillos de inteligencia artificial y mecanismos de alerta que me digan esta transacción esta transacción y esta transacción hay que mirarlas esta intervención en esta entidad pública hay que mirar en la otra no entonces vamos a iniciar un proceso muy grande de transformación con el uso de tecnologías de información y comunicaciones ¿no? sin duda alguna vamos a implementar un expediente de control digital ¿no? algo parecido a lo que tuvimos oportunidad de hacer también con el apoyo del BIT y también del Banco Mundial en el sistema de justicia aquí en Perú pero eso que estamos conversando es lo que nuestros colegas han implementado para la reconstrucción es por eso que han sido tan eficaces entonces yo deseo mucho dando nuevamente el saludo y agradeciendo la participación y las enseñanzas que nos van a brindar los funcionarios de la Contraloría General de la República Popular de China declaro inaugurado este importante seminario de experiencias de auditoría en tiempo real en la reconstrucción muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias gracias